Uno de los musicales más exitosos de Londres, We Will Rock You, llega a Buenos Aires a The Cavern en formato de concierto. Acompáñame a charlar con sus protagonistas. Estamos con el protagonista, con el artista de We Will Rock You. ¿Qué podemos contar sobre este concierto que están brindando? Bueno, es un concierto, es la versión en concierto de un muy conocido musical con música de Queen, que se llama We Will Rock You, de ahí agarramos el nombre. Lo hacemos con Natalia Bolonino, que es una gran cantante y actriz y bailarina, y acompañados de la banda Tuxon. Es una banda que viene queriendo incursionar también, además de sus trabajos personales, en el palo del musical. Y tiene una gran potencia, nos pareció más inteligente y más divertido hacer la versión en concierto. Como un punto medio entre un concierto y una apuesta teatral. Contémosle a la gente brevemente con qué se va a encontrar. Si le tenés que decir, bueno, ustedes vengan porque se van a encontrar con esto. Tienen que venir porque se van a encontrar con una apuesta teatral, con una banda increíble, que suena, que les va a borar la peluca a todos. Te dan ganas de saltar del asiento porque estás en un recital. Como que la obra queda, sobre el final queda en un segundo plano. La gente termina cantando con ustedes. Claro, exactamente. Ya tenés un plan para el sábado 28 de junio. Podés venir a cenar a The Cavern Club y ver We Will Rock You con grandes artistas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Claro, claro que no hay que ver. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Se va a encontrar la bola megapí bicicleta. surprised, ¿no te lo pierdas.